Entusiasmada, Rosángel Espinosa vive inolvidables días en Italia. La chica selfie vacaciona en Venecia junto a su sobrina Blanca y no deja de compartir detalles del viaje más placentero y relajante que ha realizado en los últimos años. Y es que no solo coincidió con Angelina Jolie, sino que también habría encontrado al amor de su vida. Por su paso por Venecia, Rosángel la conoció a un atractivo joven llamado Karim, que se convirtió en su héroe. ¿Por qué? Según contó la competidora de su exguerra, fue rescatada por el italiano ya que se encontraba perdida. El momento que conocí a mi Karim, un ángel, escribió Rosángel sobre un video de cómo se encontró con el joven italiano. En otra publicación, Rosángel la publicó, tan lindo Karim, les cuento que lo conocí justo regresando al hotel y el destino me envió a un lugar raro y pedí ayuda porque en Venecia te pierde fácilmente. Justo se acercó este ángel maravilloso que me ayudó. Es italiano. ¿Será el amor de mi vida? Manifestó Rosángel Espinosa. La verdad que son muy lindos. Aquí estamos justo vaciando. Estamos en Venecia, guarda que perla. Hola. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Suscríbete, dale like y suscríbete!